Sí les recomiendo mucho que vayan, se termina esta semana, lo repito, que asistan los remisos y todos los de la clase 2004. Como unos 1.200. La cifra del año pasado fue la mejor de los cinco municipios más importantes de Tamaulipas, Nuevo Laredo salió a la cabeza. Esperamos, si no igualar, al menos llegar al mayor número posible esta semana, que seguramente va a estar, pero bastante, bastante concurrida a la oficina. Y por medio suyo estamos invitándolos, gracias a la difusión que ustedes puedan hacer de esto, seguro que tendremos bastante, bastante asistencia. Original y copia empezando por el acta de nacimiento, que no tiene que ser posterior a tres años, después el comprobante de domicilio, el CUR, el comprobante de estudios, las fotografías de estudio, que tienen que hacer de estudio. Hay algunas cosas que tienen que ir a la oficina para que la solicitud que recojan viene bien especificado cómo son las fotografías, pero lo que te puedo comentar, lo que les puedo decir es que un bigote bien recortado, el cabello corto, sin lentes, o sea, hay algunas cositas que deben de saber antes de asistir a un estudio fotográfico, antes de llevar las fotografías a la oficina.